Muy buenas a todos mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente y extraordinario día. Por esta ocasión les tengo el primer video gameplay del Horizon Zero Dawn, utilizando la RX 5700 XT. Vamos para allá. Primero en el apartado de ajustes, como lo hicimos en la reseña, tenemos la resolución de nuestra pantalla al máximo. No tenemos FCR y en los gráficos los tenemos en la calidad máxima. Vamos a darle a continuar partida. Vamos a activar las métricas del MSG de Asterburner, por lo menos durante un ratico, para que vean cómo rinde el juego en este setup. Como pueden ver, tenemos una media de 83 FPS. El frame time es bastante convulso, pero digamos que no tiene picos de subida y de bajada bruscos. Para tener un poquito más de FPS, tener un poquito más firme el frame time, lo más que les puedo recomendar es que o bien le bajen algún setting que ustedes vean innecesario, o que simplemente activen el FCR. Eso les va a ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento. Tenemos aquí un piso viador. Creo que está solo. Sí, está solo. A ver, veo que hay más de uno. Tienes cuidado porque nos vio. Nos vio de refilón. No sé si esto lo puedo controlar. Creo que no. Sí. Ya casi te tengo. Es lástima que esto, que no todos los... Las máquinas que controlas, no todas las puedes cabalgar. Eso sería genial. Imagínense montarse en un atronador, o sea, cabalgar un atronador. Ya, pero porque aquí me están marcando como dos ubicaciones. Ah, aquí tengo que hablar con... Con Olin. No, 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 no. Me he luchado para mantenerlos a salvo, en vez de hacer lo que hice. Es tu oportunidad, Olin. Por eso estamos aquí. La acepto. Es la mejor oportunidad que he tenido. ¿Los tienen retenidos cerca? Sí. En la granja que hay pasando esas rocas. Te llevaré. Ya está. Contra los pedernales riscosos. Si vamos a enfrentar a los enemigos, vamos a utilizar las flechas precisas y... Que pegan bastante, pero bastante duro a los humanos. Vencemos a sus propietarios. Muy tarde. Aquí estamos. No soporto estar tan cerca y... Ya falta poco. ¿De cuántos Eclipse hablamos? Parece que son bastantes. Armados y protegidos. Hay arqueros en los riscos. Pero no hay lugar para sus máquinas diabólicas. ¿Cuál es la mejor forma de entrar? ¿Los has vigilado? ¿Crees que si tuviera dotes de estratega, estaríamos en este problema? Tienes razón. Lancemos un ataque frontal. A lo Oceram. O ir por el costado. O por el risco de arriba. Tal vez podría subir a los techos. Yo no. Yo peso demasiado. ¿Debería hacer esto sola? No dudo que serías capaz. Pero con los Eclipses siempre tienes que protegerte la retaguardia. Vigilar la tuya si te parece bien. No, espera aquí. Listo para seguir cuando termine la lucha. Ok, estaré listo. Sí, vamos a hacerlo bien. Porque me da broma que después lo vayan a terminar matando. Imagino que por aquí podemos rodearnos en el risco. Me imagino. Mi idea es atacarlos desde arriba. Como que no. Pensé que por aquí se podía pasar a la parte alta. ¿Qué pasa? Oh, quizás se refería a él a ir por aquí. Claro, 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 claro. Ataque sigiloso. Tenemos a ese de allá. Tiene un arma pesada, por cierto. No son tantos, como estaba diciendo él. No son tantos, como estaba diciendo él. Si le podemos lanzar esto, es un solo flechazo en la cabeza. Bueno, esperamos que se dé la vuelta. Ok. Eso. Venga, 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 venga. No, no, no voy a agarrar la arma pesada. No me... Si me está yendo bien el sigilo, vamos a mantenerlo así. ¿De dónde salió ese disparo? Cállese, cállese. ¡Cállese, cállese! Usted no ha visto nada, usted no ha visto nada. Si quiere, venga para acá, venga para acá. Ah, el de arriba, el que maté arriba. Bueno, pero por aquí no se llega. Eso. Vamos, vamos. Escuchamos el alboroto afuera. No eres una de ellos. ¿Quién eres? No teman. Voy a sacarlos de aquí. No había perdido la esperanza, pero había olvidado cómo era. ¿Es seguro irnos ahora? Los eclipses ya no los molestarán. Entonces se acabó. Soñé con escapar de mil maneras distintas. Pero todas ponían en peligro a mi hijo. Sobreviviste y lo protegiste. Es lo importante. Ahora tu esposo espera por ti. Olin. Encontrará a Olin. 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 ¿Vuelves con nosotros? Gracias. No me lo agradezcas. Tengo mucho que confesarte. Hice un pacto con el diablo. Y otros pagaron el precio. ¿Y crees que no lo sé? Los escuché hablando. Siempre he tenido las manos manchadas. Pero ahora es con sangre. Pues toma a tu hijo con esas manos. Vuelve a la conquista con nosotros. Deberías hacerle caso a tu mujer, Olin. Pero Gilis. Y sus demonios. El honor me dice que te ayude, Heiloi. El poco honor que tiene un jugador como yo, claro. Olin. No importan tus deudas. No me las debes a mí. Ve con tu familia. Demuéstrales que eres mejor. Adiós, Heiloi. Tu madre. Espero que la encuentres antes que ellos. Excelente. Una misión superada. Con éxito. Bien. Ahora vamos a buscar un combate más intenso. Para que se vean las capacidades de la computadora. Desde todo el equipo. Con la RX 5700 XT. Estoy buscando un atronador. Pero ahora parece que no veo ninguno. Aquí hay uno. Perfecto. Tenemos uno que era al ladito. Este es uno de los combates más espectaculares que hay en este juego. Es como un... No es un final boss. Porque tampoco es que la pelea es imposible. Pero es que es demasiado. Y miren nada más. ¿Qué es esto? ¡Ouch! ¡Eso! ¡Eso! Me toca. ¡De acuerdo! ¡Eso! 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 ¡Dios! ¡Un buen botín! ¡Muy buen botín! ¡Joder! ¡Ah! Espectacular. Espectacular. La verdad que este juego tiene demasiado potencial. Reunirse con Emre en el paso de Risco Rojo. Encuentro al guardián del terreno de casa. Zonas corrompidas. Este lugar me interesa ir más adelante. Aquí tenemos otra zona corrompida. Vamos para esta zona. Creo que esta está completa. Porque si las demás están marcadas en rojo... O es que como tengo el zoom muy abierto... ¡Ah! No, no, no. Entonces sí... Sí puede ser, sí puede ser. Vamos a esta zona corrompida. Que ahí también hay una buena dosis de enfrentamiento. Vamos a teletransportarnos al cuello largo. Que no sé si me deja encima de él o... Debajo. Debajo. Por aquí es más fácil. Seguimos estas rutas. Claro, me hubiese gustado llegar aquí también. Ir descubriendo la mayor cantidad posible de bogueras en el camino. ¿Qué son estos? Investidores. Tormenta. Dios santo bendito. No, tengo la arma que no, eh. Para que dé la vuelta. Bueno, si no, vamos a enfrentar a esa bestia gigante. Bien, vamos a ir. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Cómo lo vi venir? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡Uy, asco! ¡No! De que aquella llegue a... No, no creo que llegue. ¡Sin munición! ¡Joder! 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 Buenísima, buenísima. ¡Dios! Primera vez que me enfrento a una bestia de estos. Bomba de proximidad. Qué apoteósico. Listo, ya hemos reabastecido. Vamos a hacer nuestro objetivo. ¿Descubriste uno que era? Perfecto. Vamos a hacer un quick save. Gráficamente el juego es precioso, como ya dije hace un momento. Pero es que también el gameplay es... ¿Qué es eso? Ah, creo que es el cuello largo. Pero es que el gameplay es espectacular, o sea, es demasiado intenso. Osechador, pastador... Ah, ese echador es el que se hace invisible. No me acordaba. Bueno, a ver si podemos pasar de ellos por ahora. No me interesa realmente ese enfrentamiento cuando tenemos uno aquí mismito... ...con varias máquinas corrompidas. Zona corrompida. Uy, acechadores. ¿No hay un puente cerca? No, creo que no. Tengo un presentimiento que si me meto a nadar... ...y me llegan a ver, me dan a freír antes de que yo llegue a su posición. Tengo que irme. ¡Dum! No, no, no. Vamos a preparar el terreno porque como ya se mueven mucho y son bastante hostiles. ¡Vente, nene! ¡Vente, vente, 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 rey! ¡Vente, rey! ¡Vamos, vamos! Ahí hay otro. Con tres. ¡Eso! ¡Otro menos! ¿Dónde está el otro nene? Vale, que no te veo. No te veo. Ahí está. Dale, que quedó. No queda. Dale, que quedó. ¡Oh, oh, oh! Se paró, se paró, se paró. ¡Uy! No, 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 no. ¡Eso! ¡Eso! Quedó noqueado. ¡Eso! ¡Eso! Quedó noqueado otra vez. Buenísima. Zona corrompida y completada. ¡Pero si hay uno nadando! ¿What? ¡Qué loco! No sabía que ellos nadaron. Bueno, nadando. Estáis caminando en el agua. ¿Qué es? ¿Un vigía? Sí, un vigía. Deja de ser tan curioso, hijo. Deja de ser curioso. Otro menos. Ok, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Ya limpiamos esta zona, entonces. ¿Cuáles que son estos? Estos creo que son los... ...dientes cerrados, en la rama. Dientes cerrados. Hay uno y varios vigías. Estos son otros que son súper agresivos. ¿Qué pasó, nene? Ya, listo. Agarra. Agarra tú también. No, creo que te equivocaste, Eloy. Ya los dimos de baja toditos. Registrar conejos. ¡Uy! Vamos a ponerle un puerco, nejo. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Esa cobarde! Yo no le doy. Ahí le di. ¡Ay, dos! No me van a hacer cruzar el río. Voy a tener cuidado, porque aquí hay dos. Mejor no solo. ¡Rabi! 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 ¡Quieres un shock! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡PINTA! ¡Ah! 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 ¡Oh! Dios mío, pero ¿cuántos hay aquí? Dios mío, tan intenso lo hacen los fichos estos Bueno, vamos a hacer una misión, por lo menos Otra misión, esta es la primaria me imagino Carajo, sí, el fin del creador, ese es el principal Vamos con esto, reunirse con Errant en el paso del risco rojo Vámonos a este punto y seguimos esta carretera hacia el frente Y así aprovechamos de agarrar la hoguera que está ahí en todo el camino Ignorenme por favor, no quiero pelear con ustedes ahorita ¿Por qué saben qué me llama la atención? Me llama la atención muchísimo ver cómo se enfrentan dos bichos de esos ¿Será que si logro acercarme lo suficiente? Si te acercas a mí, mejor Porque así te puedo controlar yo sin que tu amigo Peleen pues ¿Van a pelear? Ah, pero ¿por qué a mí? Si es que te está atacando más es él Dios Dios santo Dios mío Bien, puedo darle uso Bien, puedo darle uso Qué exageración Me encanta Este juego es una locura, este juego es una pasada de verdad Espectacular, se queda corto, qué juego tan brutal Ya me estaba desviando bastante Vamos por el camino para encontrarnos con la hoguera que hay de por medio Todo el desastre que se hizo por controlar nada más una sola máquina Mientras empezamos a esta caminata larga podemos activar los ESAC Fíjense que si hay un mundo abierto sin mucho Sin muchas texturas, sin muchas máquinas Estamos a 100 FPS Por encima de los 100 De hecho tenemos un navegaje de 103 FPS Descub intric forenses Descubríte al hoguera de máquina Cornudo Ah, los que están allá Cornudo Esta es la hoguera nueva Descubrí esta juguera ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Bien! Los de algunos cobardes carjas sombríos Fue una emboscada Son unos animales La golpearon tanto que no podremos ni mostrar su rostro antes de enterrarla Lo lamento, Eret Sí, bueno Cuando encuentre a los que le hicieron esto También lo lamentarán Bien Muéstrame dónde cayó Ersa Y haré lo que pueda por ayudar Vamos, sígueme No ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé No tiene sentido ¿Esto es territorio Carja sombrío? No Quebrantaron el alto al fuego en cuanto pisaron la pisura Ya no queda nada Aquí fue donde se produjo la emboscada Nuestros soldados ya investigaron Pero igual y ese sofisticado arquitecto tuyo puede hallar alguna pista Por favor Debo encontrar a los bastardos responsables Quizá arrastraron algo Será una armadura Carja sombría Una lanza Carja sombría Está muy afilada No se ha usado Parece un rastro Están como nuevas No las han disparado ¿Alguien no vio Un cadáver por aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea Como si la sangre goteara de algún sitio Como de un carro ¿Ves? Huellas de carro Creo que alguien trajo los cuerpos aquí Y los esparramó por el campo Espera ¿Me estás diciendo que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Pero por qué harían eso los Carjas sombríos? A estas alturas No me atrevería a decir que los Carjas sombríos sean los responsables Claro que lo son Bueno, sigamos estas huellas y averiguémoslo Ahí hay como una tormenta de arena ahorita Tienes cuidado Descubrí tengo que ira Perfecto Ah, ya la vi Entiendo que quisieran matar a Elsa Pero una emboscada falsa Aquí hay algo que se nos escapa Y vamos a averiguarlo Estos tipos no son Carjas sombríos Son de mi tribu los Otheram ¿Así acostumbran a saludarse entre ustedes? Atentos a mí, cretino Oh-oh Oh-oh No ¡Suscríbete! 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 No eran karchas sombríos, sino Oseram. Parece que estaba equivocado. De nuevo. Por favor, usa tu segunda visión. Tengo que saber qué sucedió realmente. Perfecto. Le agarré el loot al... Acá no. Bueno, sí. Si lo llegué, agarro. Cuánta sangre. ¿Qué son esas correas de cuero? Estas rocas están destrozadas. Parecen armas de la vanguardia. No tienen sangre. Los hombres de Ersa no contraatacaron. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto en mi vida. Correas cortadas con un cuchillo y una piedra con sangre. Mucha gente murió aquí. Fue una masacre. Ya, que ese punto... Eso. ¿Hay más? ¿Qué más me falta? Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Ahí, junto al trípode. Una célula de energía usada. El casco de Ersa. Pensé que había muerto en el campo de abajo, pero debió morir aquí. Toda esta... farsa... ¿Para qué? Es como si quisieran... atormentarme. Tengo una teoría. Pero hay que usar la imaginación. Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros. Muy bien. Creo que los Oseran emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese trípode de ahí. Ajá. Emite unas ondas de fuerza. Puede que son horas. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin sangre en sus armas. Sin luchar. Pero ¿para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. Mira, una piedra con sangre. La piedra que usaron para golpear a Ersa. O a otra persona. Las correas están cortadas. Como si le hubieran quitado la armadura a alguien. No, no, no puede ser. Su cuerpo estaba en Meridian. Yo lo vi. Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusieron su armadura a otro cadáver, a alguien de su misma estatura. Y lo mutilaron. Para que pudiera ser cualquiera. Incluso Ersa. Vuelve a Meridian. Examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa. Estoy equivocada. Pero ¿y si no? Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. Veme allá cuando puedas. Así se hacen las misiones secundarias. Interesantes. Con historias buenas. Intertenidas. Que te mantengan enganchado. No es el simple recadero estúpido que va de punto A al punto B entregando estupideces. Lo hice con Erwin en el Palacio del Sol. Bueno mi gente bella. Con esta preciosa estampa. Vamos a despedir este video. Espero que les haya gustado. Que le den todo su apoyo. Así que nos vemos en la próxima. Bye.